Hola, hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Yeyex y Arenas de revista Prestigio Musical y el día de hoy quiero mandarle un saludo muy especial a Saúl Benítez y su grupo El Polvo, desde ADEM 2022 Monterrey, claro que sí, yo soy su amiga Yeyex y Arenas y saluditos de revista Prestigio Musical.